Fin de ciclo. Ciclo terminado. Debacle. Drama. Porque acá te voy a hablar, como has escuchado, de lo que creo que va a pasar con lo que resta de la Copa Argentina, que es uno de los torneos por jugarse. Mi opinión es algo ahí que alguna vez consulté con respecto al torneo, hace bastante. Y si sos, porque este canal está repleto, por ejemplo, hay muchos hinchas de River, yo sé que hay muchos hinchas de River en mi canal, y si sos especialmente hincha de River también te invito a quedarte a ver, porque voy a hablar de River, porque voy a hablar de Gallardo, de este momento. Lo interesante de todo esto, y espero que, bueno, yo sé que ya muchos me conocen y espero que los que me hayan seguido al menos de comienzo de año se acuerden de esto que les voy a comentar. Lo interesante es que esto yo ya lo dije y ya lo advertí. Por tal motivo yo veo los ánimos caldeados y todo, y veo las opiniones y lo que se está hablando y todo eso. Yo quiero explicarte un poco de mis herramientas, que es la numerología, que es el tarot y otras. Gallardo, lo dije a comienzo de año, iba a atravesar un 2022, y ustedes se van a acordar de lo que han visto esos videos, cuando hablaba del año de River, de Boca, que de hecho se ha dado todo, yo creo, como lo dije, tanto de River, de Boca también, pero especialmente de River, Gallardo estaba en un año en el cual iba a estar con una energía diferente, una energía, así como en su momento hablé del Messi, de la Copa América que Argentina gana en el Maracana, este Gallardo, este Marcelo Daniel Gallardo, de este 2022, iba a estar con esta energía reflexiva, pensativa, profunda, más meditativa, como más en pausa, como una necesidad de silencio, de quietud, de reflexión muy profunda, y es un momento, es un momento en la vida de Gallardo, como que es un ser humano, como todos, más allá de que muchos hinchas de River lo puedan creer un dios, como te pasa a vos, a mí, como a cualquiera, y es algo absolutamente natural. Pero esta es una etapa transitoria de Gallardo, y eso es lo que yo quiero contar, desde mi conocimiento, y que lo puedo entender esto, y por eso lo dije, es una etapa transitoria, que ya, incluso hasta estos últimos meses, últimos meses de 2022, esa energía ya se va transformando para entrar en lo que será un 2023, en donde van a volver a ver al Gallardo, al Gallardo, creo yo, más visceral, con esa fortaleza que lo suele caracterizar, ese Gallardo que va por los grandes objetivos, determinado, con esa energía, esto que hablan de un Gallardo como cansado, es un Gallardo con una necesidad por cuestiones, vaya a saber lo que en su vida también está atravesando, que nos pasa a todos, de una reflexión muy grande sobre muchos aspectos de su vida, y creo que lo que está pasando en Gallardo es que, y esto creo que, si los hinchas de River tendrían que tener esa consideración sin dudas, de que este proceso lo ha hecho como técnico de River, tranquilamente lo podría haber hecho habiéndose marchado de River, y era algo que naturalmente iba a pasar. En un año, si se quiere, de vibración torre, según el tarot, que es esta cuestión de, a veces, bueno, uno, en esos años nos pasa a todos, sufrimos ciertas decepciones, ciertas cosas que se nos vienen abajo, porque, bueno, no, hay tornillos que ajustar, y hay cuestiones que son parte simplemente del destino. Así como hablé de Boca, y dije, Boca, un año de transformaciones, un año de grandes cambios, en donde, bueno, ustedes vieron que la mecánica de ciertas cosas, en donde a Boca le iba muy mal, de repente este año se movieron y cambiaron, en donde el factor suerte fue importante, pero donde también hubo momentos difíciles de Boca, en donde tuvo que transformarse, morir y volver a nacer, y gente que se ha ido, por ejemplo, sus técnicos. El tema es que esas transformaciones van a seguir a lo largo del 2022 barra 23, y en el año de River también es una vibración, esta vibración torre lo rige a Gallardo, no a River, pero sí es un año de River, en donde está cerrando un ciclo y comenzando uno nuevo, y en donde está como reagrupando su energía y transformando también, revolucionando un poco su energía y sus cuestiones, terminando ciertas cosas pendientes. Y lejos de todo esto que se piensa, de River a futuro, esta visión negativa, ni que hablar de periodistas, de los hinchas naturalmente, incluso de muchos hinchas de River, o de gente que por ahí ve el panorama de River de una forma muy negativa, mi caso es muy diferente, y quiero mostrarte esta visión. Yo creo que como ya he dicho, yo te diría, no lo quise decir de entrada porque iba a sonar una locura, yo sé que River está atravesando literalmente un momento muy difícil, ya no hace falta que yo te comente nada, a nadie que vea lo que está pasando con River a nivel futbolístico, con los jugadores, con Gallardo con otra energía, etc., y este momento de cambios en River como institución, pero River va a comenzar yo creo en 2023 partiendo de su casa, todo empieza por casa, partiendo desde su estadio, que cada vez está creo más brillante, y que creo que le va a traer, va a ser un recinto de grandes momentos alegres en lo próximo para River, me da sensación, tengo esa visión, más allá de esto del tarot y todo, lo veo a eso cuando me da esa sensación, y porque conozco que se viene una etapa y un ciclo de River, al menos de un par de años, muy muy llamativos que le pueden dar éxitos a River, una etapa nuevamente de luz, una etapa de sol, una etapa de despertar, y que es la etapa 2023 barra 2024, por lo tanto, lejos de pensar, en mi caso, en un Gallardo que se va, en un ciclo que se terminó y todo esto, creo que es una pausa de River y una pausa de Gallardo, y yo tengo la sensación, si bien no te lo puedo asegurar aún, porque tengo que ser serio con lo que digo, porque tengo que leer el tarot de acá más adelante, porque siempre el tarot da más claridad cuando estás más cerca de los eventos, y porque, bueno, hay cuestiones, tengo la sensación, por lo cíclico y todo, esto dependerá, claro, que de la decisión de Gallardo, porque nadie, la vida no funciona, no camina sola con sus patitas, y uno mira como un espectador, sino que uno es, digamos, protagonista, y en este caso, si hablo de Gallardo, es el principal protagonista, si hablo de River, son los jugadores los principales protagonistas, por lo tanto, se entiende, va a depender mucho de su decisión, pero yo tengo la creencia, y creo que sería, me parece, lo acertado, más allá de que hoy todos piensen que Gallardo necesita descansar y se tiene que ir de River, ya que no da para más, creo que lo acertado sería, y que es muy posible que pase, que Gallardo se quede en River, lejos de lo que se está diciendo, que se quede uno y hasta dos años, para mí Gallardo se va a quedar uno y quizás hasta dos años, es mi sensación hoy, quizás mañana el tarot me cuenta otra cosa, yo voy a ser fiel a eso y te voy a decir lo que sale allí, si fuera otro el caso, pero me da la impresión de que se va a ir Gallardo de River, no hoy, sino dentro de uno o dos años me da la impresión, y se va a ir ganador, me da esa sensación, todo lo contrario a lo que yo creo que se está diciendo hoy, esa es mi impresión, desde lo cíclico y desde lo que yo entiendo. Por otro lado, uno dice, o si sos Incharrí, por ahí me estás escuchando, bueno, falta mucho, se viene la Copa Argentina, ¿qué va a pasar con la Copa Argentina? Cuando yo pregunté por el torneo hace mucho, en un vivo pregunté a las cartas, hace mucho, hace varias semanas, te diría dos meses atrás, el tarot me reveló quizás a Boca como el campeón de este torneo que hoy en día se está jugando. Hay que tener paciencia, no te lo puedo asegurar 100%, pero no sería nada raro si al fin y al cabo Boca termina ganando ese torneo, que en un momento parecía algo imposible, ¿verdad? porque hace unas fechas atrás, por los puntos, por el rendimiento y todo, no sería imposible, bueno, hoy Boca se encamina, hoy está ahí peleando la punta, River ha perdido un partido de esos, que después os voy a decir otra cuestión también que creo, en este video, y creo que la Copa Argentina es lo más próximo, y la posibilidad que en este caso River y Gallardo tiene, y pocos están advirtiendo eso, que hay un posible Boca-River en semifinales, y si es verdad que los que advierten eso lo pueden ver con ojos negros a ese superclásico, como dándole ya cero posibilidades a River frente a Boca en este caso, miren lo que es el paradigma de cómo han cambiado las visiones, que se llevan siempre por los resultados, por supuesto, más allá del desempeño obviamente futbolístico, y yo tengo la sensación de que va a pasar esto, esto es lo que podría pasar, y tómenlo con pausa y con calma, porque aún faltan los detalles, muchos detalles numerológicos, falta preguntar con el tarot, ya se van a ir las predicciones de Boca con Quilmes y de River Patronato, pero son dos partidos que me parece que son muy difíciles, que son partidos de peligro para Boca y River, pero me da la sensación de que los pueden pasar ambos, Boca creo que va a sufrir bastante con Quilmes, tengo la sensación de que va a sufrir bastante con Quilmes, que quizás lo pase por un gol de diferencia, o que va a estar siempre rondando la posibilidad de los penales, de alguna de esas maneras, cuidado allí, creo que Quilmes va a hacer un gran papel frente a Boca, pero creo que Boca lo va a poder sortear, y por otro lado River también creo que va a tener un partido obviamente difícil con Patronato, pero también me da la impresión de que River lo va a terminar sorteando y ganando, aunque sea por un gol, quizás por un gol, puede que por dos van lo mucho, no sé, no importa tanto por cuántos goles, pero tengo la impresión de que al final, por más que va a costar, sobre todo Boca, claro, hay que ver si Boca va determinado a ganar, y volver a tener la posibilidad de que se tenga que ver en semifinal con River, aunque está muy bien anímicamente, seguramente de estar muy confiado también, pero a mí saben que creo que en esta semifinal, por lo que yo he indagado, preguntándole a las cartas y todo y muchas cosas, me da la sensación de que esta vez, creo que la suerte, que es un factor que puede jugar favor y en contra, va a estar del lado de River, en un partido que estoy seguro que va a ser muy duro, muy duro, Boca-River como se puede esperar, que siempre, la posibilidad del empate no se va a descartar 100%, pero creo que ahí por un gol, me da la sensación a mí que de una forma sufrida, esta vez la suerte y la fortuna en el clásico, va a estar del lado de River, y si esto se llega a dar, naturalmente River eliminaría a Boca de una semifinal de Copa Argentina, y cuidado que no se dé vuelta aquí la taba, porque si esto llegase a suceder y se llega a dar así, como a mí me da la impresión de que podría pasar tranquilamente, yo tengo esa visión, hoy al menos, quizá mañana leo las cartas, llegue al partido y las cartas me muestran otra cosa, y te lo voy a decir, si tengo que decir, no, va a ganar Boca, y va a ganar Boca, y bueno, y digo gana Boca, porque las cartas me van a estar mostrando eso, pero hoy, tengo la impresión de que River tiene una chance muy grande, y que es probable que se le dé de recuperarse y despertar, y seguramente todo el ruido que hay en el ambiente en contra de River y Gallardo hoy en día, por lo que está pasando, se va a dar vuelta como una taba, como pasa generalmente siempre en nuestros medios. Ahora, si sos de River también tengo otra mala, para decirte, y es que hay un gran peligro que en esa final de Copa Argentina a River se le puede escapar, porque yo creo que no van a estar muy contentos si River llega a ganar la semifinal y le gana a Boca, sobre todo desde el fútbol argentino y toda esa cuestión, que sabemos que hay una tendencia muy favoritaria a Boca y todo lo que ha pasado últimamente con el tema arbitral, que está claro, hay un peligro ahí, no digo, vamos a ver, va a haber que esperar y llegado el momento voy a dejar en stand-by quién ganaría esa final de Copa Argentina, pero si River le gana a Boca, ustedes saben que este país es muy importante el superclásico y podría cambiar los ánimos, y más allá de que se dé como se dé, y bueno, más allá de que se dé como se dé, creas o no, lo que viene para River hacia un futuro creo que es muy provisorio y muy positivo, y creo que lo veo un Gallardo yéndose ganador lejos de lo que se está pensando hoy en día, esa es mi visión, veremos qué pasa de acá en más, después está el factor suerte y lo digo, River también ha tenido mucha suerte, Gallardo la ha tenido para llegar a ser también, más allá de la tremenda capacidad de ser el mejor técnico de la Argentina, ha tenido también ese toque de suerte que hoy se le está negando, lo digo, qué pasa con River, han existido todas estas cuestiones en el medio de cosas oscuras, energías negativas, probablemente, y probablemente te digo, pueda que se dé una especie de limpieza allí, estoy viendo eso de que puede que se dé, y que haya finalmente una limpieza para que no pase nada raro, para que las cosas se terminen dando positivamente, y esto ayude, digamos a que no se le sigan sumando a lo mejor del lado de River toda esa cuestión negativa, y por otro lado está esto, esto que yo siempre lo vengo diciendo, hay una manipulación en el tema, a veces la suerte no es tan suerte, los que saben y entienden de astrología saben los tránsitos, para determinados momentos, que hay ciertos cambios que a veces pueden cambiar cuando las cosas son muy parejas, y por allí River en ese sentido ha venido perdiendo ante esas manipulaciones que se han dado en el último tiempo, que yo las entiendo, pero no te las voy a explicar porque es muy complejo, y porque aparte es un conocimiento que quiero tenerlo siempre ahí, cuidado, me da esa sensación, creo que esta vez, ¿quién te dice por ahí que las cosas cambian?, llegará el momento, me da la impresión de que River está iniciando, lejos de todo lo que se dice, una etapa de posibles éxitos en barra 2023, barra 2024, y que como alguna vez ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, este año era esperar todo lo que está sucediendo, 2023 era otra historia, las cosas van a ir cambiando, y creo que River, el hincha de River en este caso, si yo lo pienso del hincha de River, tendría que estar mucho más alegre y positivo en base a lo que viene hacia el futuro, porque realmente lo veo que es muy provisorio, lejos de lo que se está diciendo, hay muchas más cosas que te podría contar, pero con el tiempo te iré contando lo que creo que se va a dar a futuro, igual, repito, nada va a suplantar, en este video ni ninguno, todo lo dicho, a las predicciones partido partido, así que te invito a seguir viendo las próximas predicciones, lo que venga en el futuro deportivo de la Argentina, recuerden que es un juego, no tanto drama, y bueno, son ciclos para todo el mundo, se gana, se pierde, es positivo, negativo, y no, es una etapa, déjame tu like, tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo video, y bueno, y muchas gracias por estar allí, estar allí siempre, y seguir con los grandes aciertos, y bueno, veremos cómo se va dando todo, muchas gracias.